y en esta ocasión llegaron para conocer de nuevo sus viejas posiciones. Y todo es porque, aunque muchos no lo saben, ellos tienen todos sus entrenadores nuevos. Así es, un día muy especial en Dove Valley. El capitán y mariscal Peyton Manning compartió la importancia de conocer al nuevo director técnico Gary Kubiak. Ambos nos acompañan. Como ya lo dije, esto apenas está empezando. Queremos manejar toda la información internamente y no darle pistas a nuestros oponentes sobre cómo pararemos al equipo. Siempre disfruto esta época del año y tratamos desde ya de darle una identidad ofensiva al plantel de esta temporada. Tenemos nuevos talentos y trato de acoplarme rápidamente a ellos. Estoy disfrutando, la verdad, mucho de todo este lindo proceso. Me alegra enormemente estar de vuelta trabajando y hablando de cerca con los jugadores. Obviamente hemos estado muy ocupados preparando la temporada y sobre todo dejando la parte operativa lista para el draft del fin de semana. Esta fue la primera vez que los veteranos conocieron a los entrenadores de cada posición. Estamos hablando de la defensiva, la ofensiva y los equipos especiales. Los Broncos abren su campo de entrenamiento oficial el mes de julio. Los partidos de exhibición en el mes de agosto. Se aproxima la temporada. Ahora prepárese porque enseguida unos fabulosos goles. Vamos al Camp Nou. Barcelona ofreció una verdadera clínica por todo lo alto, atropellando el Getafe. La escuadra de Luis Enrique abrió el marcador tras este penal que quebró Lionel Messi en el minuto 9. Un golazo de El Crack. A el colombiano Claudio Bravo le dicen Spider-Man por este tipo de jugadas defensivas. Ahora son 20 partidos que mantiene su portería invicta. El uruguayo Luis Suárez determinado en el minuto 25. Neymar pesa la red en el minuto 28 bailando antes del disparo. Y luego Xavi con el cuarto de El Día. Esto parecía un entrenamiento. Mire esta preparación de Xavi para Luis Suárez. Esto va a llegar en unos cuantos segundos. El segundo de El Día en el minuto 40. Xavi todavía tiene mucho que dar. Y el astro de Argentina lo abrió y lo cerró Lionel Messi en el minuto 47. Doblete para la pulga 6-0 Barcelona. Un día positivo para uno, negativo para otro. El Bayern Munich cayó eliminado de las emiratorias de la Copa Alemana por el Borussia Dortmund. Bayern falló en los penales. Borussia avanza la final. Los hombres de Pepe Guardiola, los campeones de la Bundesliga, fallaron los cuatro penales. Y en el mundo del deporte blanco, Roger Federer se prepara para su debut mañana en el torneo de Estambul. Hoy el Suizo ofreció una clínica para los jóvenes. Esta será la primera vez que juega en Turquía. Esto que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Recuerde que el día viernes estaremos en las instalaciones de los broncos en Dove Valley. Y tenemos algo muy especial para ustedes, especialmente que está siguiendo la NFL. Así es. Ya es este reclutamiento. Increíble que estemos en esta fase ya de los preparativos para comenzar la liga. Así es. Es el draft de la NFL. Así que mucha información. Mucha información. Bueno, hacemos nuestra última pausa comercial. Reversa.